Somos una organización sin fines de lucro, con la meta de colaborar, trabajar con, ayudar y apoyar a fuerzas de seguridad en los Estados Unidos y en los otros países como México, para darles las herramientas, la capacidad de luchar en contra de la trata de personas y la explotación infantil. Nuestro fundador, nuestro presidente se llama Tim Ballard y el señor Timothy Ballard era agente especial con HSI, Homeland Security Investigations en los Estados Unidos. Y él trabajó 12 años en el gobierno para rescatar, liberar a niños norteamericanos siendo explotados y también para detener a los presuntos perófilos, traficantes, tratantes gringos. Y norteamericanos. Pero para Tim, él vio la falta de recursos y la burocracia. Entonces, él tomó la decisión de dejar su cargo en el gobierno. Le gustaba mucho, le gustó mucho el trabajo y para formar esta organización para que pudiéramos o pudieran trabajar codo a codo con la policía y fuerzas de seguridad en el extranjero. Y hacemos este tipo de apoyo operativo en varias maneras. Primero, con recursos, dinero, también con cursos de capacitación, alta tecnología. Tenemos lazos y con expertos, expertas en Estados Unidos y también en los países donde se permite por ley de trabajar en esta figura de agente encubierto, aprovechando de la famosa o infamosa cara de gringo. Porque desafortunadamente, y estoy muy avergonzado de que son mis paisanos y otros del mundo occidental, los británicos y alemanes, canadienses, norteamericanos, que están explotando a niñas, niños y adolescentes en los otros países. Entonces, podemos también hacer el papel de agente encubierto. Entonces, toda la gama de actividades operativas tenemos acceso y es nuestra meta. Gracias.